Subiendo paso a pasito Sin despegarme del piso por San Luisito Aunque crecí en cuna de oro yo solito Le salí al toro, la navego tranquilito Me ha gustado trabajar, hicimos sociedad Mi respeto y aprecio para el oriental Siempre al pendiente de más para trazar el plan Le echo cerebro y de ahí celebro Con un whisky picón que ya no anda penitas Y con pajaraleja la tira bolitas Con pato Beto también lo cargo cerquita El angelillo es el que suma y multiplica Hay confianza y hay lealtad y mucha seriedad Soy de trabajo y desde abajo tuve que empezar Debo importe al caminar y siempre al platicar Pocas palabras pero pienso en lo que digo antes de hablar Y esto se va hasta el colorado Puro triángulo dorado Se ve el cielo colorado Y por un lado siempre muy acompañado A veces limpio con la barba de candado Siempre comporte por teléfonos y radios Activo pa' una señal Pues no hay que descuidar Que pa' gastar hay que ganar Y pa' ganar calar El de corbato tenis nike Si se ocupa volar Luego despega el pajarito Con las alas de metal contabiliza Pues es un roble y no se quita la camisa Andamos recio pero no llevamos prisa Y el de los ojos rasgados no socializa Nunca no aprendo pero nunca pierdo porque yo Sé que después de lo malo se viene lo mejor Y ahora todo se nos dio Y le agradezco a Dios Y si hay billetes no es por suerte Fue porque se batalló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!